Wood Store Cocinas y Maderas inauguraba ayer jueves 14 de noviembre el nuevo espacio de exposición exclusivo de Cocina Santos. A partir del próximo lunes 18 de noviembre en la nueva tienda del número 39 de la calle Manolo Millares, los clientes podrán descubrir la nueva colección de mobiliario de Cocina Santos en horario ininterrumpido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Una apuesta en la que no queremos acomodarnos y decir que hay unos tiempos de incertidumbre económica y política, tenemos que continuar con aquel cambio que iniciamos en el 2016, en el que hicimos esa transformación de marca del supermercado de la madera a Wood Store, que es lo que somos hoy, y en aquella fecha también trajimos esta marca de cocinas a Lanzarote y así apostamos todavía a día de hoy, continuando con ese movimiento que hicimos trayendo estas cocinas a Lanzarote, dándole su espacio exclusivo dentro de Arrecife. El personal especializado ayudará a inspirarse según los gustos y necesidades del cliente para crear el espacio de calidad, diseño y funcionalidad adaptado a cada estilo de vida. Pueden obtener más información llamando al 928-652-940 o en woodstore.es.